Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultracante fortuna o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin. Morir es dormir, nada más. Y con el sueño poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne. Es una consumación que piadosamente deseo morir, dormir o no dormir, o quizás soñar. Sí, eso preocupa, el sueño de la muerte. ¿Qué sueños tendremos cuando la muerte nos libre del agobio terrenal y encontremos la paz? Y por sólo eso que es una desgracia tener larga vida. Pues, ¿quién soportaría las injurias y el látigo del tiempo, la infamia del opresor, la soberbia afrenta del orgulloso, la angustia del amor despreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del poder, y los golpes que sufre la virtud de quienes indignos? Si uno mismo pudiera acabar con ese suplicio con un simple puñal, ¿quién podría llevar la carga, gruñendo y sudando, de esta vida fatigosa, si no fuera por este amor que se oculta tras la muerte, un país sin descubrir del que ningún viajero ha podido regresar jamás, que nos desconcierta y nos hace soportar los males que ya padecemos antes de buscar otros que ya conocemos? Así la conciencia nos hace a todos cobardes, y así también el color natural de la resolución, bajo la pálida sombra de la razón. Las empresas de gran peso se desvían de su curso, por considerarse ellas mismas como tales, dejando de parecer acciones.